El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está haciendo una nueva gira, no se cansa, no quiere ya estar en Ucrania definitivamente, y se encuentra en esta gira rogando por más ayuda, quiere más misiles, sobre todo porque se acaba de demostrar que Rusia logró destruir uno de los misiles ingleses de largo alcance que se habían enviado para ayudar en este conflicto militar. El ministerio de defensa de Rusia informó que por primera vez los sistemas de defensa aérea han derribado un misil de crucero de largo alcance, los famosos Storm Shadow. Se tratan de los nuevos proyectiles que fueron proporcionados al régimen de Kiev por parte del Reino Unido la semana pasada, que incluso fue muy cuestionado precisamente el hecho de que ahora la guerra se va a intensificar y que Kiev va a utilizar estas armas para atacar a las zonas donde se encuentran los civiles de sus llamémoslo enemigos, porque no está atacando los lugares donde se encuentran los militares, no, porque parece que ni siquiera sabe dónde están. Está atacando a Lugansk, por ejemplo, una zona que se supone quiere recuperar que es de ellos, pero que Rusia les ha robado después de la firma de los referéndums. Entonces Kiev ataca esta zona. ¿Por qué directamente a la zona civil? ¿Por qué directamente a un lugar que se supone desea recuperar? Y realmente la verdad es otra. A Kiev no le interesan estas zonas. Lo único que quiere hacer es destruir a Rusia a como de lugar y todo lo que tenga que ver con Rusia. A lo largo de las últimas 24 horas se interceptaron 7 misiles antirradares HARM, un misil de crucero de largo alcance Storm Shadow y 10 cohetes disparados por los lanzacohetes múltiples IMARS. De acuerdo con el último comunicado del ministerio ruso, se está atacando a Rusia con armamento de la OTAN, con armamento de Estados Unidos del Reino Unido. Y nadie está diciendo absolutamente nada al respecto, porque el que está utilizando estos misiles es Ucrania. Pero en el hipotético caso de que fuera un misil chino, por ejemplo, que utilizara Rusia y se lo lanzara a Ucrania, todo el mundo estallaría en una guerra contra China. Todo el mundo se lanzaría contra China y contra Rusia porque entre ellos dos están tratando de acabar con Ucrania. Y no es lo mismo, no está utilizando Ucrania misiles del Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de todos los países miembros de la OTAN que le enviaron armamento. Es lo mismo contra una sola nación, contra Rusia. Pero en el dado caso de que fuera Rusia el que utilizar un misil chino o un misil de Corea del Norte acabaría completamente con la paz. Pero bueno, ya sabemos que la hipocresía en la OTAN nunca hace falta y siempre está presente. Mientras tanto, se dio a conocer también que militares ucranianos utilizaron estos misiles Storm Shadow para atacar al menos dos veces la ciudad de Lugansk, la capital de la República Popular homónima. Este 15 de mayo las fuerzas de Kiev lanzaron dos misiles de fabricación franco-británica Storm Shadow contra esta urbe. Dos misiles lamentablemente alcanzaron la antigua escuela de copilotos de Lugansk y dañaron los cristales de varios departamentos de siete edificios residenciales, además de un edificio administrativo y dos automóviles. Afortunadamente y de acuerdo con el Ministerio de Salud local, no dejó víctimas este terrible, terrible ataque. Que obviamente si hubiese sido Rusia el que lanzara este tipo de misiles contra Kiev o cualquiera de sus localidades cercanas, si hubiese sido Rusia el que atacara estas zonas residenciales, este edificio administrativo, los vehículos, obviamente se habría hecho un escándalo, pero como Ucrania no tiene ni la más mínima idea de cómo disparar este armamento y lo hace a como de lugar y a donde caigan, obviamente nadie les está diciendo absolutamente nada, sobre todo porque el mandatario ni siquiera está en Ucrania. Está haciendo un recorrido, una nueva gira por Alemania, Francia, Italia para tratar de conseguir más de estos misiles. Hubo otro bombardeo ese fin de semana y seis niños resultaron heridos, dos de ellos de gravedad media. Un miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Víctor Boldolatsky, también resultó lesionado a consecuencia de este ataque del 12 de mayo con el Storm Shadow, que es un misil de crucero con un alcance de más de 250 kilómetros con capacidades furtivas desarrollado conjuntamente por el Reino Unido y Francia, que se lanza normalmente desde el aire, eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras tanto, el alcance máximo de las armas suministradas por Estados Unidos a Ucrania, hasta entonces era de unas 45 millas, unos 79 kilómetros como tal, por eso no había este avance, por así decirlo, del ejército ucraniano, porque se supone, se supone que la idea era apoyar en defensa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entregar sistemas de defensa, incluso aérea, para proteger a la ciudad, no para que Zelensky atacara a Rusia. Eso hay que recalcarlo, porque en el momento en el que Zelensky utilice el armamento de la OTAN de cualquiera de los países miembros, prácticamente le está diciendo a Rusia que están listos para una tercera guerra mundial, porque están atacando literalmente a Rusia con sus misiles. Esto era lo que no quería los presidentes del, sobre todo de la Unión Europea e incluso el propio Biden, se supone que será la idea de que Zelensky no atacara a Rusia, pero pues como vemos, este mandatario ya ha perdido completamente el control y la guerra. Ha declarado de hecho que Kiev quiere crear una coalición de casas para obtener aviones de combate modernos con los que pueda contrarrestar la superioridad aérea de Rusia. Y lo dijo el mandatario en una rueda de prensa, hoy Rusia tiene superioridad en el espacio aéreo, queremos revertir precisamente eso tras unirse con el canciller alemán Olaf Scholz. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Berlín envía aviones a Kiev, de hecho el jefe del gobierno alemán evitó la respuesta, no quiso decir sí, no quiso decir no, no se comprometió, de hecho ya hemos entregado mucho, eso fue lo que dijo, ya hemos entregado mucho, especialmente en el área de defensa aérea. Los apoyaremos a los ucranianos durante el tiempo que sea necesario, pero no específico si cumplirá con estas solicitudes los requerimientos del presidente ucraniano para enviar este tipo de armamento ya más avanzados y sobre todo los aviones casas. El jefe del estado ucraniano agradeció a Alemania la entrega de un nuevo lote de asistencia militar por un valor total de 2.700 millones de euros, el mayor brindado por el país europeo desde el inicio de este conflicto. Y dijo a través de su cuenta de Twitter que los sistemas de defensa antiaérea, la artillería, los carros de combate y los vehículos de combate de infantería alemanas están salvando vidas ucranianas y acercándonos a la victoria. Algo que a muchos nos cuesta creer, sobre todo cuando lo último que dijo Zelensky era que necesitaba más tiempo, tiempo para realizar su famosa contraofensiva, tiempo para prepararse, para que incluso el clima coopere, para que los tanques Leopard que les están entregando por parte de Alemania puedan circular, puedan funcionar en el territorio de Ucrania, Rusia, sobre todo porque no están diseñados precisamente para ese tipo de climas. En este lote en cuestión se va a incluir tanques Leopard 1, parece que los dos ya se le acabaron, cientos de vehículos blindados, 18 o buses autopropulsados y blindados aéreos Jeopard, 200 drones de reconocimiento y varios sistemas de defensa antiaéreo Isis-T, entre otros equipos pequeños. El Reino Unido también empezará este verano a entrenar a pilotos ucranianos de acuerdo con un comunicado de la oficina del primer ministro británico, porque Zelensky también se reunió con Rishi Sunak esta misma semana. En ese texto señala que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió este lunes con Rishi Sunak como parte de la provisión del Reino Unido de cientos de misiles de defensa aérea y algunos otros sistemas aéreos no tripulados que se le van a entregar a Zelensky en sus manos. Esto es muy, muy preocupante, sobre todo porque ya están empezando a entregar armamento por entregar. Ya no les importa el alcance de la guerra, ya no les importa cuántas vidas se pierdan en ese mismo conflicto. Para ellos lo más importante es que Zelensky avance, lo que sea, pero que avance un poco para que cuando ya se tengan que sentar en la mesa de negociación digan, yo resistí, hasta aquí te puedo dar, quizás. Pero como Zelensky ha sido muy claro y que ni siquiera con el papa siendo mediador va a llegar a las negociaciones con Rusia, esta guerra va a continuar. Y lamentablemente nadie le dice nada al Reino Unido, a Francia, a Alemania o a Estados Unidos, que en este momento están completamente decididos a continuar con esta guerra. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir y nos vemos la próxima.